Cuánto siento defraudarte y me duele despreciar Pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar Tú te quedas tan callada, no me explicas la razón Tú te sientes por mi culpa despreciada, sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme, si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar ¿Para qué fingir cariño, que no te verán? Porque mi destino ya está marcado Hay en mi vida otra vida, un amor de verdad He sabido que esta noche, sin dormir la encontraré Sé también que no me harás reproches Y perdón le pediré Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar ¿Para qué fingir cariño, que no te verán? Porque mi destino ya está marcado Hay en mi vida otra vida, un amor de verdad He sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdadero amor Suelo, suelo Suelo, suelo El alma Suelo 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 Saúl Gracias por ver el video